hoy vamos a preparar mi receta de huevos napolitanos vamos con los ingredientes en una olla con agua hirviendo vamos a colocar dos tomates cortados en cruz y vamos a dejar cocinar por unos minutos la idea es que se separe fácilmente la piel cuando ya estén retiramos y miren cómo sale de fácil la piel ahora en una tabla ponemos los tomates sin piel y vamos a cortar en trozos pequeños que nos quede así ahora en una sartén a fuego alto vamos a poner chorro de aceite de oliva media cucharada de pasta de ajo y un poco de mantequilla mezclamos y dejamos calentar un poco ahora agregaremos el tomate condimentamos con un poco de albahaca orégano sal y pimienta al gusto y vamos a aplastar muy bien que el tomate quede bien desatado cocinamos por unos minutos hasta que se forme una salsa bien espesa cuando la salsa esté lista agregamos cuatro huevos y le vamos a poner pedazos de queso mozzarella también queso parmesano al gusto tapamos y dejamos cocinar recuerden que el tiempo de cocción es a su gusto o como quieran los huevos duros o blanditos cuando estén listos finalizamos con orégano una receta muy fácil para iniciar el día y así queda esta deliciosa receta espero la preparen chao